Economía de bolsillo, para entender la economía que nos gobierna. Una explicación clara, convincente al clásico problema de los argentinos. Economía de bolsillo, con el contador Mario Coltan. La actualidad económica en nuestro propio idioma. Estamos a días de que el gobierno del presidente Macri firme una vez más con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo donde busca encontrar la garantía suficiente. Luego de el duro revés en nuestra economía en el mes de mayo pasado. A los efectos de evitar otra turbulencia, corrida, caída de confianza, fuga de capitales. Y este Fondo Monetario Internacional que ya lo conocemos, estaría dando vuelta a la idea de un aporte, de un compromiso para con la Argentina de 20 mil millones de dólares. No los 30 mil que anunció el gobierno. Lo que conocemos a través de la información de la banca alemana es que el tope serían los 20 mil millones. Puede que me equivoque. Pero más que el monto, lo importante es ir conociendo cuáles son los condicionantes que establece el Fondo Monetario para la Argentina. No es que esto es simplemente un acto de benevolencia con nuestro país. Siempre el Fondo Monetario fue garante de las inversiones extranjeras en el país donde interviene. Llámese América Latina, Europa, Asia y en general las recetas y sus resultados no fueron favorables para los países que firmaron dichos acuerdos. Para nuestro país se va a plantear un ajuste muy duro en el gasto social con la idea de reducir el déficit fiscal. Déficit fiscal que en definitiva va a ser muy complejo si no es tan solo con un alto costo social ya que el gasto que tiene el Estado argentino fundamentalmente es un gasto vinculado con los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijo, los planes sociales y en definitiva todo el gasto del Estado nacional más que inversiones de capital tiene gastos corrientes. Por lo tanto, cualquier ajuste en el gasto del Estado va a tener un duro impacto en nuestra sociedad. A modo de ejemplo, la quita de los subsidios a los servicios públicos fue el capítulo más importante de la reducción del gasto del Estado. ¿Quiénes la pagamos? ¿Quiénes nos hicimos cargo de ese ajuste? En la luz, en el gas, en el agua, en todo lo que son servicios públicos que por la Constitución son servicios que el Estado debe garantizarle al conjunto de los argentinos. Otro tema a tener en cuenta es que los 20.000 millones no vienen todos juntos, vienen en cuotas porque vienen evaluando la marcha y la conducta del gobierno y vamos a tener las inspecciones bimestrales del fondo en nuestro país. Nos van a plantear el pago de las deudas que tiene el Estado argentino con las inversiones extranjeras, el pago de los intereses de la LEVAC, que el próximo 19 de junio tiene un nuevo gran vencimiento. Y otro capítulo muy importante es que el fondo nos va a exigir un tipo de cambio flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no va a participar en la determinación del valor de la moneda del dólar. La va a dejar flotar. Y si la deja flotar, tenemos un gran problema. La experiencia es que cuando las inversiones se corran de las LEVAC al dólar, vamos en camino de una nueva devaluación en Argentina. ¿Quiénes son los principales tenedores de LEVAC en la Argentina? Los bancos. Los bancos extranjeros y los bancos privados argentinos. Con ellos están negociando. Tenemos que prepararnos para un nuevo y duro golpe que vamos a tener en los próximos meses. Gracias por ver el video.